De ti, no le he merecido yo Reconozco cara, fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma de basta tu mora Ignoraba tu corona Y este cambio de papel se acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis limiteses Te vivo en un remix, sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el cargo de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Aquí estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el cargo de la vida, bien lo que me toca